¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Estamos juntos desarrollando actividades, distintas actividades que se dan aquí dentro, en la casa de todos los rionegrinos. No es la casa de los legisladores, no es la casa del vicegobernador, es la casa de todos los rionegrinos. Y también es la casa de los argentinos, la casa de todos aquellos amigos, hermanos, latinoamericanos que residen en nuestra región y que encuentran seguramente también en este espacio la posibilidad de expresión, de hacer, de decir cosas. Yo había preparado algo para decir hoy aquí, pero me parece que no es el momento de repetir letras previamente elaboradas, sino decir lo que uno siente. Y creo que cumplí hoy 25 años en esta ceremonia, en esta ceremonia al Dios Sobre, como le llaman. Aquel que se dice que da la vida, que da riquezas, pero que también cada una de estas ceremonias, cada una de las cosas que hacemos los seres humanos, tiene un solo sentido. Y que es siempre pedir por aquellos que vienen detrás de nosotros. Que es pedir por nuestros hijos, que es pedir por nuestros nietos, que es pedir un mundo mejor, que es pedir una sociedad más integrada, que es esperar de los gobiernos que se puedan resolver temas pendientes, como cuestiones sociales, como temas de vivienda, como la aceptación del otro, que también es un hermano nuestro, del que está del otro lado de la cordillera, del que está más allá de los límites que traspasa nuestra querida República Argentina. Somos todos hermanos, unidos en una misma idea, y con una misma lucha y con un mismo objetivo, que es el bien común, vuelvo a reiterar, de cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas de ellos. Por eso que se me ocurrió agarrar a esta niña para que esté conmigo aquí. Porque sin lugar a dudas, que todo el esfuerzo y que cada una de las cosas que nosotros hacemos y que pretendemos y queremos para nuestro pueblo argentino, también la derramamos para todos aquellos hermanos que hacen patria junto con nosotros, que están hoy aquí. No por algo este Inti Ray me lleva aquí, en nuestra querida capital, en la hermosa Viedma, ya en la comarca Viedma, Patagonia, hoy cumple 25 años. Es decir, son parte de nuestra vida, son parte de nuestro fracaso, son parte de nuestro crecimiento, pero lo que yo les puedo asegurar es que juntos, ustedes, nosotros, vamos a tratar de dejarle un mundo mejor a nuestros niños. Felicitaciones a la gente de la biblioteca, felicitaciones a quienes están a cargo de la organización de esta hermosa ceremonia, de la cual es la primera vez que participo, y no me voy a arrepentir, realmente muy emotiva, y decirles, sigamos juntos, caminando, que sin lugar a dudas vamos a encontrar aquel camino tan esperado, que es el del bienestar, el de la hermandad, y el de saber que vamos a dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Muchas gracias, felicidades, y que los puedan registrar. Gracias.